Radio Eslovaquia Internacional 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 En nombre de esta banquilla expresa su pleno apoyo a la integridad territorial de Azerbaiyán y a lo también de la cobración, los ámbitos del desminario y la energía, con la junta de corrupción de las entidades locales que se han interesado en el perjudicado de la construcción de los territorios publicados de los grados de la ocupación, se trata de la institución de la ciencia geológica de la paz, la publicación real de piezas para las condiciones de aéreo, espacial y nuclear. María Federico ha despertado el campo de la tecnología de la información y la inteligencia artificial, recibió el premio a la tracción y la ruta 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 y la ruta. La revisora favorita de la radio, el PSOE, aquí a Internacional, también con el continuo con nuestro programa regular de los jueves que contiene esta vez un tema regular de nuestro archivo y una nueva entrevista muy interesante. Para la primera parte de nuestra transmisión, hoy les agradecemos cuantas últimas comisiones de nuestro programa de comunicación regular, como carta de los oyentes, dedicando especialmente a ustedes, nuestros estimados compañeros, que quieran escuchar. En la segunda y segunda parte de nuestra transmisión de hoy, entrevistaremos a Miraco Achoa, presidente de la asociación cívica denominada como la Liga contra el Cáncer, que en los baños organizan los eventos de recaudación con los, bajo el título de Genarxizo, el Día de los Narcizos. Con los cómodos, que ahora comienzan a nuestra línea. Charlando con nuestros oyentes. Día de intercambio, pasemos en los dos caras, en los dos de los dos. Tiene que ser un parco de una noche. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ...y hacer las conferencias no solo en las escuelas y en los estados locales, sino también necesitamos empresas privadas, en las cuales, por ejemplo, informamos a las personas a contar de cómo hacer un autodiagnóstico. ...y mucho más, cuando los políticos puedan realizar un chequeo de medición preventiva o de medición. Toda la cooperatividad de esta persona es muy importante para los que siguen a creerlo en el sistema sanitario, que es un sistema muy enfermo, a lo que es que los que se han preparado en los casos de los enfermos no aumenten de manera tan natural, ...y es justamente la educación de las enfermedades ufologicas conocidas, que son los únicos风ugos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.